Hola, muy buenos días. Bueno, estamos aquí preparados otra vez, tutis. Y hoy vamos a elegir un mensaje angélico para el día de hoy. Vamos a ver, acá está el guardián, Amado Ganesha. Amado. Hola, Maduchi. Vamos a ver la energía. Ellos siempre quieren energizar las cartas, ven, miren. Siempre las van a... Yo vengo, las traigo y ya vienen ellos a querer estar arriba. A ver. Es el ucho. Ay, quieren estar encima y no nos dejan. Ah, miren, acá salió una. Bueno, el ángel del día de hoy. El ángel del conocimiento. Ayer nos salió el ángel de la sabiduría, del discernimiento y hoy del conocimiento. Y el mensajito es busca tu propio sonido. A través del conocimiento, busca tu propio sonido. Puede ser, digamos, que busques una canción que te guste. Que, por favor, que sea alentadora y motivadora. Que busques algún sonido con algún instrumento como los gons, los cuencos tibetanos, los pins, los drums. No sé, cualquier... Cualquier instrumento que te guste. Puede ser que busques el instrumento de tu voz. Amado. Que busques el instrumento de tu voz. Puede ser que cantes un mantra. Así que, bueno, acá con Amado, Ganesha. Que se agarró a la carta del conocimiento y del sonido. Puede ser también que respires y encuentres en vos el sonido del latido de tu corazón. Vos elegí la herramienta. Y después, contame qué hiciste para buscar ese propio sonido interior. También puede ser que hagas con la voz, ejecutes letras tipo... Y vayas haciendo ese juego para buscar tu propio sonido interno. Bueno, les mando un abrazo de luz de ángeles con este ángel. ¡Qué hermoso felino! ¡Abrazo enorme! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!